Veamos cómo nos queda una picada con pollo y carnes en la freidora de aire. Empezamos con carne de cerdo en trozos sazonada con sal. La voy a hacer con papa amarilla, pueden utilizar cualquier tipo de papa. Le voy a poner un chorro de aceite y se lo voy a esparcir con una brocha. Esto es para que las papas se cocinen uniformemente, porque encima le vamos a poner el chicharrón y este despide suficiente grasa para las papas. Todo esto junto lo voy a meter a 180 grados por 10 minutos a la freidora de aire. Mientras tanto voy proporcionando la carne. Aquí tenemos uno de mis cortes favoritos, la picaña, un corte originario de Brasil. Este trozo pesa aproximadamente un poco más de 3 libras, pero yo solo voy a utilizar media libra para esta picada. Vamos a cortar el pedazo que vamos a utilizar y vamos a proporcionarlo en los tamaños que más nos gusten, en tiras o en trozos, como ustedes quieran. En esta misma tabla es donde voy a proporcionar el pollo, pero pueden utilizar una diferente o lavarla muy bien para disminuir el riesgo de contaminación cruzada. Voy a utilizar media pechuga de pollo. La voy a proporcionar en trozos y recuerden que al cocinar los alimentos muy bien, mueren el 99.9% de las bacterias y se reduce el riesgo de contaminación cruzada. Ya que tengo la proteína de la medida que la necesito, la voy a empezar a sazonar. A ambos les voy a poner sal. A la carne le voy a poner pimienta recién molida. El pollo lo pueden sazonar al gusto. En esta ocasión le voy a poner un sazonador de hierbas completo, que está hecho con cantidades iguales de orégano, albahaca, tomillo, cilantro, perejil, romero, laurel y achiota. Me gusta mucho utilizar ajo en polvo o entero para darle más sabor al pollo. Y a veces también le agrego un chorrito de mostaza para darle un poquito más de sabor, pero hoy no tenía. Vamos a revolver muy bien la pechuga para que todos los sazonadores se penetren muy bien. Si ustedes quieren le pueden echar un chorrito de aceite, pero en la misma grasa del pollo se puede cocinar. Me lavo las manos para ahora revolver muy bien la carne. Este corte de carne ya tiene suficiente grasa y no necesita que le agreguemos aceite adicional. Mientras tanto las papas y el chicharrón ya se empezaron a cocinar y ahora le vamos a dar más sabor y color con paprika. Lo revolvemos muy bien porque aquí encima es donde le vamos a poner la proteína que le falta a esta picada. Metemos la carne y el pollo, va para adentro todo por 20 minutos a 180 grados. Cabe mencionar que lo saqué a los 10 minutos para revolverlo y al final el resultado es este. La carne quedó en su punto entre 3 cuartos y bien cocida, pero si la quieren más cercana a un término medio, la pueden meter por 15 minutos nada más. El pollo no recomiendo que sea por menos de 20 minutos porque corren el riesgo de que les quede crudo. Esto lo podrían hacer fácilmente también en un sartén, tapándolo muy bien, casi con los mismos tiempos de cocción. Miren este chicharrón que rico se ve. Y las papas quedaron simplemente perfectas, ni duras ni blandas. Para este manjar pudimos haber hecho una salsa muy buena para poder acompañarlo y degustar de más sabor, pero no tenía más tiempo así que nada más le puse una salsa barbecue que tenía en la nevera. Aunque si ustedes tienen más tiempo, se pueden preparar una salsa especial y acompañarlo mejor. Lo bueno que tenía unos jalapeños y ya que soy amante de lo picante, le puse unas rodajas al lado. Cuéntame con qué tipo de salsa la acompañarías. Guarda esta receta para que te la prepares este fin de semana o compartes a la quien quieres que te la prepare. Te va a encantar. Está deliciosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!